Bueno Santi, estamos en el Wine Rock, en la presentación, digamos en la pre-presentación de las Ranger Raptor. ¿Qué significa esto para Ford? Sí, estamos aquí en un marco inmejorable en Mendoza, terminando esta aventura raza fuerte, aquí en el Wine Rock como bien decías, y aprovechamos todo este evento y todo este marco espectacular para anunciar la pre-venta de la Ranger Raptor en Argentina. ¿Qué significa para Ford la introducción, la presentación de la serie Raptor? Que primero empieza con la Ranger, pero después va a pasar a las F-150. Sí, 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 tal cual lo decís, para nosotros es algo importantísimo. Todo esto es parte de la estrategia global de Ford, tanto a nivel global como a nivel regional, y también en Argentina, de lo que es el cambio en la estrategia de productos que estamos teniendo, que es uno de los tres pilares que también tiene la estrategia de Ford a nivel global. Así que las pick-ups están siendo muy, muy protagonistas, este es el año de las pick-ups para Ford, con F-150 y F-150 Raptor hacia fin de año, claramente vamos a tener la línea de pick-ups más completa de todo el mercado. Bueno, acaban de anunciar la pre-venta. Para contarle bien al público, ¿qué significa esto? ¿Ya se puede adquirir? ¿Ya hay algunos compradores que ya están en lista de espera? Sí, 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 la verdad que estamos muy contentos y muy sorprendidos, ni en nuestro escenario más optimista hubiéramos pensado que tantos clientes iban a querer tener una Ranger Raptor. Anunciamos en el verano que el lanzamiento era en el segundo semestre, pasada la mitad de año, y así todo, muchos clientes, en gran cantidad, y como te decía, superando nuestra expectativa, se acercaron a la red de concesionarios a querer reservar ya la suya. Como medida preventiva y para no fallar, y para garantizar que todos los clientes que la quieran la puedan tener antes de fin de año, lanzamos esta pre-venta con seis meses de anticipación, porque quienes vayan reservando hoy sus pick-ups en cualquier concesionario oficial, desde ayer, van a tener asegurada su pick-up antes de fin de año, y desde el mes de septiembre van a empezar las entregas, pero quien la reserve, se va a asegurar que las primeras que vayan llegando van a ser para ellos. Como la demanda está excediendo, lo que nosotros habíamos estimado, es que con esta pre-venta aseguramos el pedir más unidades a origen, como sabés, la Ranger Raptor se hace en un solo lugar del mundo, en Tailandia, así que tenemos que tomarnos algunos meses para hacer los pedidos y que las unidades estén aquí. ¿Y quién es el comprador de la Ranger Raptor? Es aquel que tiene una Ranger Limited, por ejemplo, y quiere saltar un escalón más. ¿Cómo lo estudian esto ustedes? Nosotros hacemos focus groups, tenemos investigaciones de mercado y tenemos mucha información de las preferencias de los clientes. Creemos que algunos clientes podrían ser o pueden ser quienes tienen una Ranger Limited y con la Raptor van a tener algún plus y van a tener una pick-up preparada para lo que nosotros llamamos off-road de alto impacto y a gran velocidad, una pick-up que te permite saltar, pero que también te permite vivir y trasladarte urbanamente, suburbanamente o trabajar en el campo. Pero también estamos apuntando a un público totalmente nuevo que busca diversión, que busca aventura y que busca una Raptor que es todo un símbolo a nivel global. Hablabas de que te permite saltar. Veníamos manejando en el trayecto Mendoza hacia Turudana, a Monteviejo, algunas cadenas de tierra, algunos saltitos que pegamos y la suspensión es estupenda. Sí, sí, es otra camioneta, ¿no? Se llama Ranger, tiene muchas similitudes con la Ranger que fabricamos en Pacheco, pero no por casualidad se fabrica en una única planta que es Tailandia para todo el mundo, Ranger Raptor. Tiene otro chasis que está compuesto con acerios de aleación y de alta resistencia. Toda la suspensión, tanto delantera como trasera, es distinta. Tiene amortiguadores de competición Fox de 2.5 pulgadas y también en el tren trasero tiene espirales. Esto permite que la camioneta salt está preparada, es la única pick-up del mercado preparada para este tipo de condiciones y tiene también un motor que es distinto y una transmisión que es distinta a la Ranger que fabricamos en Pacheco. ¿Por qué? Porque tiene una exigencia y un nivel de requerimiento en el off-road distinto a la Ranger que vendemos desde Argentina. Hace fin de año creemos que va a ser en el cuarto trimestre. Ya vamos a estar, como prometimos en el verano, lanzando oficialmente y vendiendo la F-150 y la F-150 Raptor que van a completar una línea de pick-ups realmente impresionante. Bueno, y por esto cierra, digamos, con un broche de oro con la línea de la F-150 Ford para lo que va a ser 2019. Claro, sí, sí, sí. Estamos muy, muy contentos con todo el line-up que vamos a estar presentando este año. Como te decía, pick-ups es la estrella y no dejemos pasar por alto, ¿no? Que Mondeo Víbrido también dentro de muy poquitas semanas va a estar también presentándose en Argentina como anunciamos en el CES de Las Vegas. Bueno, muchas gracias por visitar Mendoza. Somos de Mendoza y evidentemente es un escenario que le sienta muy bien a las pick-ups. Sí, 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 claramente. Mendoza nos da un marco y nos recibe siempre de una manera excepcional. Estuvimos el año pasado aquí en Wine Rock. Hoy estamos aquí de nuevo repitiendo en una nueva edición porque la verdad que Mendoza nos abre sus puertas. Nos encanta estar apoyando toda esta movida de pymes, vitivinícola, de arte, de músicos y de rock. Así que aquí estamos nuevamente y esperamos estar muy pronto también. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.